Ya llegamos a este juicio con una acusación de homicidio culposo sin haber podido encontrar en el caso de Nino Carrasco los autores materiales por falta de investigación, por eso yo pedí la investigación después de este juicio. Entonces bueno, ya no es la acusación que queríamos ni la acusación que corresponde por el nivel de gravedad del hecho. Sí tenía que haber responsabilidades de este tipo, pero además de estas responsabilidades tenían que estar los autores materiales, que no estuvieran. Entonces ya venía rebajada la expectativa de entrada nomás. Y por supuesto, si la acusación fiscal disminuye, disminuye, saca, excluye a dos y los años son pocos los que pide. Y bueno, eso tampoco a mí, yo como acusadora, yo acusé con lo máximo y creo que porque justamente las responsabilidades quedaron plenamente acreditadas. Y bueno, a mí igual me parece importante llegar a un juicio porque, bueno, la impunidad, digamos, la impunidad total es lo peor de todo. Los manifestantes resultaron en su mayoría adolescentes y jóvenes, aunque también participaron adultos, quienes expresaron su repudio fundamentalmente arrojando piedras contra la comisaría y los agentes policiales. De todos modos, tampoco debemos aceptar como cierto la tesis genérica de los acusadores en el sentido que se trató de unos pocos adolescentes tirando piedras contra una feroz represión policial. Cuando en realidad, el 90% de la prueba testimonial y documental evidencian que aquello fue un caos total, como una batalla campana. Pablo Domínguez, vecino del barrio, dijo fue un descontrol. Elba Morrison, también vecina, expresó todo el día fue un caos. El fotógrafo Leiva, dijo clima tenso, insultos, piedras, llantos, gritos, era todo un desorden de parte de los manifestantes y de la policía. Primero, al abandonar la ciudad y perder la inmediatez y el control del operativo. Después, al ordenar y consentir un operativo represivo absolutamente incompatible con un disturbio social como el suscitado. En efecto, los tres más importantes referentes y garantes de la seguridad pública encontrándose precisamente en la ciudad de San Carlos de Bariloche, epicentro de los disturbios y conflictos que se estaban sucediendo ese día 17 de junio, no debieron, en manera alguna, abandonar el lugar para dirigirse a Elba Morrison. La reunión ya programada por motivo del homicidio del médico Neumann, sucedido tiempo antes, no constituye un motivo valedero ni de urgencia para viajar en esos momentos a El Bolsón. Aquí estaba el conflicto más importante y urgente, una situación caótica y que previsiblemente se iba empeorando, que ameritaba, sin lugar a dudas, que la máxima cúpula de la seguridad y la policía se quedaran en la ciudad de Bariloche a dirigir, controlar y supervisar la situación extrema de violencia y disaula. Finalmente, entonces, y por todo ello, la Cámara Primera en lo criminal resuelve, punto número uno, condenar a Victor Ángel Cufré, Jorge José Villanova y a Argentina Hermosa a la pena de cuatro años de prisión afectiva y ocho años de inhabilitación para estar cercanos públicos y o toda actividad que implique y suponga la dirección de uso o manejo de armas como coautores de los delitos de incumplimiento de los medios de funcionamiento público o vicios culposos, vicios culposas, leyes y graves en concurso ideal. Segundo, condenar a Victor Darío Prín, Marco Rubénes Buñán y Victor Hugo Sobarcio, ya filiados en autos, a la pena de cuatro años de prisión afectiva y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y o toda actividad que implique y suponga la dirección de uso o manejo de armas como coautores materiales del delito de homicidio por acometimiento en riña agravado por el uso de armas de fuego con costas. Artículos 95, 45, 41 y 20, inciso primero, del Código Primera. Punto tercero, absolver de culpa y cargo a Delmiro Fidel Veroíce y Jorge Raúl Carrizo ya filiados en autos conforme considerar. Después, es cuestión de forma, la regulación, repítese, por que te necesite de esa lectura y firme que quiere que esta sentencia remítase, practique ese cómputo al favor de discusión número 12 para el debido cumplimiento de la pena impuesta en los presentes de los actos. Eso es todo, ha terminado la audiencia de los presentes. Da vergüenza la justicia que tenemos porque nosotros cuatro años ellos tan vivos tienen a sus hijos a nosotros no, nosotros no tenemos vuelta atrás. No tenés, sentís que no, esto no te devuelve el dolor. Porque ellos están vivos y a dónde van a ir a una cárcel de barrio, a una cárcel de pueblo y nosotros no tenemos nada. En algún momento pareció durante la lectura del texto que podía ser incluso más leve el fallo. el pedido pero esperábamos más después de tantos años de lucha y el mal que nos hicieron porque nosotros no tenemos vuelta atrás, nosotros perdimos y por más que medianamente acá se dé un paliativo a la familia o que no vuelva a pasar otros 17 de junio que otras madres no sientan como me siento yo y miserable porque a mí me arrebataron a mi hijo y no hay vuelta atrás por más que ellos digan cuatro años de justicia, cuatro años de festiva. ¿A dónde? En el momento pareció que estabas pidiendo un poquito de justicia, ¿no? Un poquito de justicia y no como Colombil que dijeron 20 años y Colombil está libre en el campo. O sea, que nosotros somos los que perdimos o por no tener una... no tener, digamos, estar en una situación económica que uno se pueda defender o sea, que vienen y te pasan por encima y no es así. La justicia tiene que ser para todos, no para los que tienen y los que no tenemos nada, darnos cuatro años. ¿Qué es lo que sientes bronca, desilusión? Bronca, desilusión, tristeza, porque a ellos les dan cuatro años y yo a mi hijo toda la vida lo perdí a mi hijo. No en cuatro años me lo van a devolver. ¿No tenés ningún tipo de alivio con esto? No, nada. Me siento peor de que cuando me mataron a mi hijo. No, solamente que para mí no hubo justicia. Nada más. Carmen señaló que no tenía ningún tipo de alivio a partir del fallo. ¿Vos tenés otra lectura? No, simplemente eso. O sea, que es mucho. Para mí no hubo justicia. ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Nada, libre! ¡No mató la policía! ¡Asesinas!